Hola, soy Lady Astaroth. Bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 80 28. Hoy vengo con el tarot. Vale, he recibido una consulta de un acuario que tiene o que mantiene una relación con un escorpio, pero que es de tira y afloja, que ahora sí, ahora no, ella quiere el no y al revés. Entonces quiere conocer los sentimientos. Si todavía tiene sentimientos, está escorpio hacia ella y a ver qué va a pasar. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Así que, amiga acuario, concéntrate conmigo, no cruces ni brazos ni piernas y mantente tranquila y relajada. Así las energías fluyen mejor. Vamos a ver los sentimientos de escorpio. ¿Qué sentimientos tiene escorpio? Por acuario. Bueno, ¿y qué va a pasar con esta relación? Vamos a ver. Voy a cortar porque cuando miramos los sentimientos de alguien hacia nosotros, me gusta mucho esta tirada. Se llama la cruz celta. Y nos hablamos mucho, mucho, mucho las cartas sobre los sentimientos de esas personas. Bueno, acuario, este escorpio, este escorpio, sí tiene sentimientos por ti. Lo que pasa es que el problema aquí son los celos. Yo creo que él es una persona muy posesiva, muy celosa y le dan esos arrebatos. Entonces necesitáis mucha comunicación. Bueno, vais a volver a estar juntos en un plazo breve de tiempo, dos, tres meses como mucho, de hoy a tres meses. Y sí que la relación se va por fin a afianzar y por fin a consolidar. Ya dejáis atrás esos tiras y aflojas, dejáis atrás esas pausas, esas interrupciones. Pero el problema que tiene este chico son los celos. Es muy posesivo y muy celoso, pero tiene unos sentimientos muy fuertes y muy profundos hacia ti. Y piensa mucho en ti, lo te tienen todo el día en la cabeza. Y no quiere, no quiere romper contigo, pero es que no sabe cómo hacerlo. Es una persona impulsiva, es una persona que cuando le da la desesperación, el agobio, te llama. Quiere ponerse en contacto contigo y claro, se ve rechazado por ti. Entonces es cuando él se viene abajo, se sube en su orgullo porque es escorpio. Los escorpios son personas muy rencorosas. Y entonces ya luego no quiere volver él contigo hasta que le vuelve a dar el bajón y así estáis en esa vuelta. Entonces esa rueda tenéis que romperla de alguna manera. Tenéis que entablar esa conversación que ahí sale, sale una comunicación, una conversación que vais a mantener. Aquí está. Que va a aclarar muchísimas cosas y que va a afianzar vuestra relación. Pero el problema son los celos, ¿eh? El problema son los celos, el miedo a perderte y el miedo al rechazo. Entonces a partir de ahí intenta causar la relación. Yo sí que creo que vais a superar esto. Y sí que va a ir la relación hacia delante muy bien encaminada. Hay muy buenas perspectivas. Sí que me sale también un chico que te está apoyando muchísimo en esta situación. Un amigo, un común protector. Esa persona tiene unos sentimientos maravillosos hacia ti y puedes confiar en él perfectamente. Este chico la verdad es que te quiere muchísimo, ¿eh? Y es el que te ha estado apoyando toda esta situación, todo este tiempo. Probablemente es amigo de él. Pero sí que este chico la verdad es que te quiere. Y también es el que te va a ayudar a superar todo esto con él y arreglar las cosas, ¿eh? Pues nada, Acuario, te han salido unas cartas maravillosas, me alegro un montón. Así que si quieres ampliar la tirada no tienes más que llamarme. Ya lo sabes que puedes hablar conmigo directamente, ¿eh? Sin pausas ni esperas. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Para hablar conmigo directamente no tienes más que marcar el 91 838 8028 Y por tan solo 10 euros los 10 minutos miramos todo lo que tú quieras. Un beso y hasta mañana.